Exigen organizaciones, información y certeza sobre edificios de Bolívar después del sismo. Regresan rescatistas de Chihuahua luego de participar en labores en la Ciudad de México. Festejó CIDH avances sobre matrimonio igualitario en Chile. Esto es DH Web Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante. Diversas organizaciones de la sociedad civil exigieron, a través de un posicionamiento dirigido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, información contundente sobre las personas que se encontraban dentro del edificio ubicado en la calle Bolívar 168, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, el cual colapsó luego del terremoto del 19 de septiembre. En el comunicado expresaron que el acceso a esta información es importante y necesaria para generar certidumbre tanto en la sociedad mexicana como en la comunidad internacional que sea solidarizado ante esta emergencia y pudieran tener con nacionales víctimas, garantizando en todo momento el respeto pleno e irrestricto a los derechos humanos. La secretaria general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, María del Rosario Mejía Ayala, destacó la relación de la Defensoría Estatal con la sociedad civil a fin de trabajar con los grupos que aportan un beneficio a los diversos sectores, consolidar acciones y redireccionarlas para ampliar su cobertura. Durante la presentación de la plataforma digital Tiempo Fuera de la organización social Redefine Estado de México, cuyo objetivo es guiar, canalizar y dar acompañamiento a las víctimas de violación sexual para que tengan acceso a instituciones de salud, justicia y ayuda psicológica, hizo un llamado para llegarse de información y con ello exigir sus derechos. La amenaza de la hambruna y el cólera colocan a Yemen al borde de una calamidad humanitaria, advirtió hoy el director general de la Organización Internacional para las Migraciones durante una visita a Sana, la capital del país. William Lacey Swing exhortó a las autoridades a permitir la expansión del acceso de la asistencia de emergencia para llegar a más personas. Swing subrayó que el 80% de la población necesita ayuda desesperadamente como resultado de años de conflicto armado, que conlleva enfrentamientos y bombardeos aéreos en las áreas urbanas. Luego de 10 días de colaborar en labores de rescate tras el sismo en la Ciudad de México, los integrantes del Grupo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal regresaron a la ciudad de Chihuahua. La Brigada Escudo Auxilio Chihuahua se solidarizó con las personas afectadas por el siniestro y viajó desde el pasado 21 de septiembre al centro del país, en donde fueron designados para apoyar en labores especializadas de rescate en espacios confinados al lado de expertos de Israel y España. El grupo chihuahuense estuvo conformado por 15 bomberos, 10 policías, tres voluntarios y cuatro ejemplares caninos que trabajaron en la búsqueda de personas atrapadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saludó la presentación por parte del Poder Ejecutivo de Chile de un proyecto de ley que reconoce el matrimonio igualitario en el país. Este proyecto surge como cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado en el marco de una petición procesada por la CIDH, César Antonio Peralta Huetzel y otros respecto de Chile, referida a la falta de acceso de tres parejas del mismo sexo al matrimonio civil en ese país, así como la denegación del reconocimiento legal de matrimonios contraídos en otros países. Esto es todo por nuestra parte, no olviden que compartiendo esta información contribuimos al proceso de humanización. Yo soy Marcela Zamudio y les espero en la próxima emisión. ¡Gracias!